Fernando sigue ahí dentro. Sí, está en el despacho, trabajando o qué sé yo. Esperemos que lleguen pronto Prudencia y Mauricio con el telegrama, así sabremos a qué atenernos. Esta espera me está destrozando los nervios, abuelo. También a mí me empieza a consumir. Cada minuto que pasa cae sobre mis padres como una losa. Les estamos fallando. No, eso no es cierto. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Pero no es suficiente, abuelo, ni para ellos ni para nosotros. Prudencio, ¿traes el telegrama? En efecto, los trabajadores de correos ya me consideran uno más de la familia. ¿Has conseguido interpretar lo que pone? He intentado descifrarlo durante el camino, pero me ha sido imposible, Ramundo. Sea cual sea la respuesta, vamos a necesitar a Fernando para que lo descifre. ¿Y tú crees que nos dirá la verdad sobre lo que pone? Hemos de confiar en ello, abuelo. Es la única opción que nos queda. Dinos que son buenas noticias. ¿Y bien?